Es que como que desde esa perspectiva tapa tu codo, ¿no hay pedo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente en la continuación de este video, que como tal no va a ser un tutorial de cómo pulir un auto o en este caso cómo pulir un bocho, ya que lo traté de hacer más que nada como un blog en el cual vas a escuchar algunos comentarios. Vas a ver algunos problemillas con los cuales nos encontramos al pulir este bocho y también te voy a estar relatando más o menos el procedimiento que seguimos, los productos, etc. Nuevamente, este no es un tutorial de cómo pulir un bocho, así es que va a haber algunos pasos que probablemente tú vas a decir, oye, faltó esto o por qué no mostraste cómo hacer esta cosa o la otra, etc. Lo que estás viendo en este momento fue la primera prueba que le hicimos de pulido a este panel y usé un pad de color naranja que tiene un corte medio. Ya sabes que siempre te digo, inicia con algo medio para que tengas una base y puedes decidir si te vas más arriba o más abajo. Dándote un poco de contexto, este bocho lo trabajamos, pero ya era un bocho prácticamente restaurado en su totalidad. Lo habían repintado recientemente, le habían cambiado algunas piezas y todavía por ahí vas a notar algunos detalles, entre ellos los cristales, los cuales todavía no cambiaban. Así es que se van a ver muy opacos. No es que no los hubiéramos limpiado, los hubiéramos trabajado mal, sino que simplemente ya estaban muy dañados y posteriormente los iban a cambiar. Hijo de su puta madre, está la caguama allá al fondo. A ver si no se ve o pasa desapercibida. Yo no la había visto, güey. No, no todos van a estar enfocados ahí. Eh, esos güey es perititón. Bueno, sí. No, mamá, me ves que tiene una escoba ahí. Y una caguama. La escoba no se ve. No, no. Ni el bote. Y ahí tienes un cartón de veces. No estamos usando veces, ya de veces. Ponte la cuchilla, mamá. Nada, sí. En esta parte estamos bromeando un poquito con el tipo de personas que son un poquito negativas o podríamos decir que hasta tóxicas, que ven cualquier detalle, por muy mínimo que sea, para tratar de criticar o de meritar el trabajo que hacemos aquí. Obviamente no estamos hablando mal de las personas que son seguidoras del canal o suscriptores y que siempre tienen un buen comentario. Pero, pues, como siempre decimos, hay de todo tipo de personas y aquí nos estamos divirtiendo un poquito en tono de burla, hablando sobre estas personas que nada más les gusta criticar. ¿Me acerco o así? No, no logramas. ¿Sí? Bueno, ya. Como te había dicho al inicio del video, este fue un auto repintado y que el dueño prácticamente restauró lo más que pudo. Y, de hecho, el transparente que le pusieron fue de muy buena calidad porque inicialmente teníamos pensado hacer solamente un pulido de un paso, pero con las pruebas iniciales que estuvimos haciendo, nos dimos cuenta que solamente estábamos removiendo como un 60, 65% tal vez. Y, al menos, no era lo que estábamos ofreciendo al cliente y definitivamente no era lo que él quería para un bocho con este color rojo bastante llamativo. Bueno, en esta pieza también hicimos una prueba de pulido siguiendo el mismo proceso y con los mismos productos que fue un pad de corte medio. Y, si no mal recuerdo, estábamos usando One de 3D para ver si esto del transparente era consistente. Con esto ya nos podíamos dar una idea que el transparente sí era de muy buena calidad y entonces teníamos que cambiar la fórmula, por así decirlo, que estábamos usando. Como puedes notar, aquí la pintura ya se ve muchísimo mejor. Se ve con un mejor brillo, un mejor acabado y ahorita que ponga la lámpara se va a notar también la corrección que hubo. Aunque, como te había mencionado anteriormente, la corrección que se logró aquí, pues, sí fue buena, pero no era lo suficiente como para lo que estábamos ofreciendo. Aquí ya puedes notar una mejor diferencia viendo con las lámparas que estaban arriba y también con la otra lámpara. Ya se notaba mejor brillo, tenía un mejor acabado, pero la verdad yo no estaba muy convencido con la corrección que se estaba logrando con esta combinación. Y, más que nada, porque el dueño sí estaba prácticamente pagando por una corrección que llegara a un 95%. Ya lo hacía mucho mejor, tenía mejor brillo, pero sí le faltaba un poquito más. Así es que le tuvimos que cambiar el pad y le seguimos dando con WAN de 3D, lo cual nos estaba logrando una mejor corrección. Aquí en el cofre todavía tenía ciertos detalles que fue del lijado que le hicieron a este bocho. Una de las razones por las cuales los bochitos son un poquito tediosos al momento de pulir, es porque, a diferencia de otros autos, necesitas usar prácticamente todo el arsenal de pulidoras, respaldos, extensiones que tengas a tu disposición, porque está lleno de espacios en los cuales, a veces, si no tienes este equipo, es imposible dejarlo con un muy buen acabado. Para este panel y otros de dimensiones similares usamos pulidora rotativa, junto con una extensión, un respaldo de 3 pulgadas y el pad era de 3.5 pulgadas. Y como puedes notar, ahí donde se empieza a unir con la salpicadera, ya no alcanza a entrar este pad o esta combinación. Así es que teníamos que cambiar constantemente para respaldos de 2 pulgadas, 1 pulgada y, en algunos casos, la nanopulidora. Aquí es un perfecto ejemplo en donde, usábamos un respaldo, le dábamos hasta donde nos dejaba y después teníamos que regresar con otra combinación, que como puedes notar, fue con la misma pulidora rotativa, la extensión, pero en este caso ya usábamos un respaldo y un pad de 1 pulgada e incluso puedes notar que hay áreas en donde no va a llegar esa combinación. Y, en estos casos, posteriormente teníamos que regresar, pero ahora con una nanopulidora. Todo ese proceso lo tuvimos que hacer en todas las partes en donde teníamos este detalle con áreas muy pequeñas e incluso en donde está la pieza cromada, ahí donde cierra la cajuela. También usamos la misma combinación de la pulidora rotativa con extensión, respaldo y pad de 1 pulgada. Si se dedican a llevar productos de aquí, de todos. Y afuera pinchería bien clarito y todo, ¿no? Sí está goteando, ¿verdad? Sí. ¿No le está cayendo la lámpara? ¡No! ¡Me está cayendo la lámpara! Este bocho lo estuvimos trabajando durante una temporada bastante pesada de lluvias. Diario llovía y llovía a cántaros. De hecho, aquí tuvimos unos cuantos problemillas porque teníamos ahí unas goteras, las cuales ya estaban afectando algunas lámparas. Afortunadamente no pasó a mayores y lo más importante que era el bocho, no le caía nada de agua. Eso era lo que nos importaba en ese momento. No me dices cuando ya vayas a estar grabando. ¿No? ¿No? Ah, no. Otro panel en donde tuvimos que usar la misma combinación con pads y respaldos pequeños. Pero como puedes notar, ya no estoy usando la pulidora de Walt. Tuve que cambiar por esta Flex Compact porque ya me había cansado. La de Walt es bastante pesada comparada con esta Flex Compact. Y la verdad es que es mucho más práctico y fácil usar esta pulidora. Ahora, nuevamente, este no es un tutorial sobre cómo pulir un bocho. Y de hecho, faltan algunas partes del video porque como cambié de celular, algunos archivos se me perdieron. Traté de compilar los únicos que me quedaron y compartirles este video de la mejor manera posible. Aquí también estás notando en los cristales. Te había comentado al inicio que estaban ya dañados y estaban muy rayados. El cliente me comentó que los iba a cambiar posteriormente. Esto te lo digo porque también, como viste al inicio del video, hay gente que se fija en todos esos detalles. Y es capaz de poner o comentar, oye, no le hiciste nada a los cristales que están bien dañados. ¿Por qué no los puliste? Estos cristales ya estaban lejos de ser salvados. No se les podía hacer nada. Así es que simplemente el dueño optó por cambiarlos después. Debido a todas las partes pequeñas y piezas de difícil acceso con una pulidora normal, considero que, en mi opinión, el bocho es el auto comercial más difícil de detallar. Y que su tamaño compacto no te engañe, ya que llega a haber clientes que incluso me dicen, oye, pero ¿por qué me cobras lo mismo que un auto de mayores dimensiones? Si este es más compacto, está más pequeño, pues cóbrame menos. Pero, a veces no se dan cuenta que todos estos detalles, estas piezas pequeñas, requieren de más tiempo, más paciencia y también de equipo más especializado. Ya. Antes de que se vaya a la basura, ¿o qué? Aquí, a estas alturas, te tengo que ofrecer una disculpa, pues como te había comentado, algunos archivos se me perdieron. Aquí ya habíamos terminado de darle el polido de dos pasos. Solamente te hablo a manera de resumen. Usamos un pad de un corte un poco más agresivo, junto con 3D One. Después le dimos la segunda pasada con el corte naranja que estuviste viendo. También fue con 3D One, que es un pulimento, es híbrido y se adapta al corte del pad. Y una vez de haber terminado el segundo paso, ya estamos haciendo lo que estás viendo en el video, usando Eraser, que es un removedor de aceites y residuos, que es súper importante previo a la aplicación del cerámico. Y el cerámico que usamos para este bocho rojo fue SeaQuartz Lite. Aquí ya estás viendo los resultados finales. Nuevamente una disculpa, porque los archivos donde estaba aplicando el cerámico se me perdieron. Pero ya tengo varios videos en los cuales te enseño cómo ponerlo. Así es que aquí te voy a dejar una etiqueta para que puedas revisarla y ver cómo la aplicamos. Los bochos la verdad es que sí son un poco latosos de pulir, pero también es muy cierto que una vez que los terminas y ya los ves bien detallados, lucen mucho, especialmente en un color tan rojo y tan intenso como este. El dueño se fue muy contento. De hecho, el trabajo de repintado fue bueno, pero sí le dejaron ciertos detalles. Y aunado a que tenía malos lavados, le restaba parte de ese brillo con el que podía lucir. Y después de un pulido de dos pasos y su recubrimiento cerámico, lució así. Espero que te haya gustado mucho este video y lo hayas disfrutado tanto como yo. Ya sabes si fue así, deja tu comentario ahí, dale me gusta y ayúdame compartiendo este video. Recuerda que si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Y si ya estás suscrito, entonces dale en la campanita para que sepas cuando subimos nuevo contenido. Por ahora yo me despido de todos ustedes, les mando un fuerte abrazo y espero verlos aquí en el próximo video. Cuídense mucho amigos detailers.